Este es el reto del cuarto retiro. Entre todos tenemos que conseguir que se ponga efectivamente en tabla el 11 de agosto para que si hacemos un esfuerzo grande, esté en tu bolsillo a fines de septiembre. Por eso agarra tus plumas, tu capa, puede ser un paño de cocina, lo que tú quieras, y hagamos un Naruto. Este es el Abuela Challenge con hashtag Fuerza Abuela con cuarto retiro. Voy a subir todo lo que tú me envíes, tu propio Naruto, tu propia carrera en tu living, en la calle, en la plaza, donde tú quieras, con tu capa, tus plumas, usa la creatividad. Este es el reto con el cuarto retiro. Súmate para que tengamos un cuarto retiro pronto.